Ana de las Tejas Verdes, de Lucy Moth Montgomery, capítulo treinta y dos. Con el fin de junio llegaron el final del curso y del reinado de la señorita Stacy en la escuela de Avonlea. Ana y Diana volvieron esa tarde a casa con el ánimo muy triste. Ojos enrojecidos y pañuelos húmedos eran testimonio de que las palabras de despedida de la maestra habían sido tan conmovedoras como la del señor Phillips tres años atrás. Diana contempló el edificio del colegio desde la falda de la colina de los abetos y suspiró profundamente. —Parece como si fuera el fin de todo, ¿no es así? —dijo desmayadamente. —No creo que te sientas ni la mitad edolorida que yo —contestó Ana buscando inútilmente un trozo seco en su pañuelo. —Tú volverás el próximo invierno, pero yo creo que dejaré el viejo colegio para siempre, es decir, si tengo suerte. —Ya no será lo mismo. La señorita Stacy no estará, y ni tú, ni Ruby, ni Jane tampoco, posiblemente. Me tendré que sentar sola, pues no seré capaz de resistir a ninguna compañera de banco después de ti. —Hemos pasado unos momentos maravillosos, ¿no es así, Ana? Es horrible pensar que han terminado. Dos lágrimas resbalaron por la nariz de Diana. —Si tú fueras capaz de dejar de llorar, yo también podría hacerlo —dijo Ana implorante—, en cuanto guardo mi pañuelo te veo hacer pucheros y es empezar otra vez. La señorita Lynn dice, si no puedes estar alegre… —Sé tan alegre como puedas. Después de todo, me atrevo a decir que volveré el año próximo. Estoy segura de que no me aprobarán. —Pero si pasaste con holgura los exámenes de la señorita Stacy, sí, sí, porque no estaba nerviosa. Cuando pienso en las pruebas reales, se me hiela la sangre en las venas. Además, mi número es el trece, y Josipai dice que trae mala suerte. No soy supersticiosa, y sé que no modificará nada, pero aún así me gustaría no ser la trece. —Cuánto quisiera estar contigo —dijo Diana. —Pasaríamos buenos ratos, pero supongo que tendrás que dar un atracón por las noches. —No, no, no, no. La señorita Stacy nos ha hecho prometer que no abriremos un solo libro. Dice que eso solo nos cansaría y nos confundiría, y que debemos salir a pasear sin pensar en los exámenes y acostarnos temprano. Es un buen consejo, pero sospecho que será difícil seguirlo. Prissy Andrews me contó que durante la semana de sus exámenes de ingreso se sentaba en mitad de la noche a darse un atracón de lecciones, y yo estaba determinada a hacer lo mismo, por lo menos durante el mismo tiempo. Tu tía Josefine fue muy gentil al pedirme que me hospedara en Beachwood durante mi estancia. —Me escribirás, no es cierto. Te escribiré el martes para decirte cómo fue mi primer día. —No me apartaré del correo el miércoles. Ana partió para la ciudad el lunes siguiente, y el miércoles Diana no se apartó del correo como prometiera, y recibió su carta. —Mi querida Diana, ya estamos a martes por la noche y te escribo desde la biblioteca de Beachwood. Anoche me sentí muy sola en mi habitación y desee con toda mi alma que estuvieses aquí. No pude empollar las lecciones porque prometí no hacerlo a la señorita Stacy, pero me resultó tan difícil no estudiar como difícil me había resultado no leer novelas en tiempos de estudio. Esta mañana la señorita Stacy vino a buscarme y fuimos a la academia. Por el camino recogimos a Jane, Ruby y Josie. Ruby me pidió que le tocara las manos. Las tenía frías como el hielo. Josie dijo que yo tenía aspecto de no haber dormido un minuto y que no parecía suficientemente fuerte para resistir el curso aunque pasara el examen. Hay ocasiones en que tengo la sensación de no poder conseguir nada en mi intento de querer a Josie. Cuando llegamos a la academia había muchísimos estudiantes de todas partes de la isla. La primera persona que vi fue Moody Spurgeon, sentado en los escalones y hablando solo. Jane le preguntó que qué diablos hacía, y él contestó que repetía la tabla de multiplicar una y otra vez para calmarse los nervios y que por el amor de Dios no le interrumpiéramos, pues si se detenía un instante del susto olvidaría cuánto sabía. Cuando nos designaron las aulas, la señorita Stacy tuvo que dejarnos. Jane y yo nos sentamos juntas y ella estaba tan tranquila que la envidié. No hay necesidad de tabla de multiplicar para la buena, segura y sensata Jane. Me puse a pensar si se notaría mi estado de ánimo y si oirían los latidos de mi corazón desde la otra punta de la habitación. Entonces entró un hombre y comenzó a distribuir las hojas del examen en inglés. Las manos se melaron y la cabeza empezó a darme vueltas al cogerla. Durante un terrible momento me sentí igual que cuatro años atrás en Tejas Verdes cuando le pregunté a Marila si me quedaría en la casa. Luego todo se aclaró y mi corazón comenzó a latir otra vez. A mediodía fuimos a almorzar para regresar por la tarde para el examen de historia. Fue muy difícil y me hice un lío horrible con las fechas. Sin embargo creo que me porté bastante bien. Pero oh Diana, mañana toca el examen de geometría y cuando pienso en él me cuesta un enorme esfuerzo no abrir mi Euclides. Si creyera que la tabla de multiplicar me ayudaría, me pasaría repitiéndola desde hoy hasta mañana. Esta noche he ido a ver a las otras chicas. De camino me encontré con Moody que paseaba abstraído. Me dijo que sabía que había fracasado en historia y que había nacido para ser una desilusión para sus padres y que volvería en el tren de la mañana porque sería más fácil ser carpintero que ministro. Le consolé y le persuadí para que se quedara hasta al fin porque no sería leal con la señorita Stacy si no lo hiciera. Algunas veces me gustaría haber nacido varón, pero cuando veo a Moody siempre me alegro de ser mujer y de no ser su hermana. Ruby estaba histérica cuando llegué a su alojamiento. Acababa de descubrir un horrible error que cometiera en su examen de inglés. Cuando se recobró fuimos a tomar un sorbete. Oh cuánto me hubiera gustado que estuvieras con nosotras. Diana, cómo me gustaría haber pasado ya el examen de geometría. Pero como dice la señorita Lind, el sol seguirá igual su curso, fracase o no en geometría. Es cierto, aunque no muy consolador. Pensaré mejor que no lo seguirá si fracaso. El examen de geometría y todos los demás pasaron a su tiempo y Ana llegó a su casa el viernes por la noche algo cansada, pero con un aire de neto triunfo. Diana estaba en Tejas Verdes y se saludaron como si hubieran estado separadas durante varios años. Es maravilloso. No. Es maravilloso tenerte de nuevo aquí. Parece que haya transcurrido un siglo desde que te fuiste. ¿Cómo te ha ido? Creo que bastante bien, excepto en geometría. No sé si salí bien o no y tengo la horrible sensación de que no. ¡Oh, cuán hermoso es estar de regreso! Tejas Verdes es el lugar que más quiero en el mundo. ¿Cómo le fue a los demás? Las chicas dicen que saben que no pasarán, pero yo creo que se portaron bastante bien. Yoshi dice que la geometría era tan fácil que una criatura de diez años podría hacerla. Muddy Spurgeon cree que fracasó en historia y Charlie dice que le fue mal en álgebra. Pero nada se sabrá hasta que se conozca la lista de promociones dentro de quince días. Imagínate, vivir quince días en un suspenso así. Quisiera dormirme y no despertar hasta que todo haya pasado. Diana sabía que sería inútil preguntar por Gilbert Blythe, de manera que solo dijo. Aprobarás, no te preocupes. Preferiría fracasar a no ocupar un lugar destacado en la lista, contestó Ana queriendo decir en realidad, y Diana bien lo sabía, que el éxito sería incompleto si no salía delante de Gilbert. Con ese propósito, Ana había agotado sus fuerzas durante el examen y lo mismo había ocurrido con Gilbert. Se habían cruzado en la calle media docena de veces, sin dar muestra de reconocerse, y cada vez Ana había erguido un poquito más la cabeza y había deseado más haber hecho las paces con Gilbert cuando él se lo pidiera. Al mismo tiempo que se prometía pasarle en los exámenes. Sabía que toda la juventud de Abon Lee estaría conjeturando cuál de ambos saldría primero. Hasta sabía que Jimmy Glover y Ned Wright habían hecho apuestas y que Josie Pye dijo que no había duda de que Gilbert sería el primero. Y sentía que la humillación sería insoportable si fracasaba. Pero tenía otra razón para desear salir bien. Quería pasar con todos los honores. Por Marila y por Matthew, especialmente por este. Matthew le había declarado su convicción de que vencería a toda la isla. Ana sentía que eso era algo que no podía pensar ni en sueños, ni en sueños, ni en los sueños más irrealizables, pero esperaba fervientemente estar entre los primeros para ver brillar el orgullo en los ojos de Matthew. Sería la recompensa más dulce por su dura labor y su paciente lucha contra las áridas ecuaciones y conjugaciones. De manera que, al final de la quincena, Ana comenzó a arruntar el correo, en la distraída compañía de Jane, Ruby y Josie, abriendo los periódicos de Charlottetown con las mismas frías y temblorosas manos del día del examen. Charlie y Gilbert no pudieron evitar hacer lo mismo, pero Moody permaneció resueltamente alejado. No tengo valor para ir allí y contemplar a diario a sangre fría, le dijo a Ana. Voy a esperar hasta que alguien venga y me diga de pronto si he pasado o no. Cuando hubieron pasado tres semanas sin que se conociera la lista, Ana comenzó a sentir que ya no podía resistir mucho más la tensión. Su apetito se extinguió y desapareció su interés por los acontecimientos de Abonley. La señora Linde quería saber qué otra cosa se podía esperar con un secretario conservador a cargo de la educación. Y Matthew, notando la palidez e indiferencia de Ana, los lentos paseos con que salía cada tarde del correo, comenzó a pensar seriamente si debería votar a los liberales en las próximas elecciones. Pero finalmente llegó la lista. Ana estaba sentada frente a su ventana abierta, olvidada de la angustia de los exámenes y de las calamidades del mundo, embebida en la belleza del atardecer de verano, dulcemente perfumado por los aromas de las flores que subían del jardín. El cielo tenía relámpagos rosados y Ana soñaba si el espíritu del color sería así, cuando vio a Diana cruzar entre los pinos, pasar corriendo el puente de troncos y acercarse blandiendo un periódico. Ana saltó sobre sus pies, sabiendo al instante qué contenía ese periódico. Ya se conocían la lista de promociones, ya se conocía la lista de promociones. La cabeza le dio vueltas y el latido del corazón le lastimó el pecho, no pudo mover los pies. Padeció, pareció una hora lo que tardó Diana en cruzar el salón y entrar en la habitación sin llamar siquiera, tan grande era su excitación. —¡Ana, has aprobado! —gritó. —¡Eres la primera! Tú y Gilbert, ambos iguales, pero tu nombre figura primero. Estoy tan orgullosa. Diana echó el diario sobre la mesa y se tiró sobre la cama de su amiga, completamente sin aliento e incapaz de decir una sola palabra más. Ana trató de encender la lámpara empleando media docena de cerillas antes de que sus temblorosas manos pudieran cumplir con la tarea. Luego revisó el periódico. —Sí, había pasado. Allí estaba su nombre encabezando una lista de doscientos. Era un instante digno de ser vivido. —Te has portado espléndidamente, Ana —dijo, sopló Diana, suficientemente recobrada como para sentarse y hablar, pues Ana, con los ojos cubiertos y transportada, no había dicho palabra. —Papá trajo el diario desde Bright River no hace ni diez minutos. Llegó por la tarde en el tren y no estará allí en el correo de la mañana y en cuanto vi la lista de promociones salí corriendo. —Todos habéis pasado. Hasta Moody's Purgeon, aunque está condicional en historia. Jane y Ruby se portaron bastante bien. Están por la mitad, igual que Charlie. Yossi apenas sí pudo llegar a tres puntos del mínimo, pero ya verás cómo se dará aires de ser la primera. No se pondrá contenta la señorita Stacy. Ana, ¿qué se siente cuando una, cuando uno tiene, una tiene el nombre a la cabeza de la lista de promociones? Si fuera yo, estaría loca de contenta. Ya lo estoy, pero tú estás fría y calmada como una noche de primavera. —La procesión va por dentro —respondió. —Quisiera decir algo, pero no puedo encontrar palabras. Nunca soñé esto. Sí, lo hice, pero solo una vez. Una vez me permití pensar. ¿Qué ocurriría si saliera primera? Temblando, desde luego, pues me parecía vano y presuntuoso pensar que sería la primera de la lista. Perdóname un momento, Diana. Debo correr a decírselo a Matthew, que está en el campo. Luego iremos a decírselo a los demás. Corrieron a Lenar más allá del granero donde Matthew empacaba a Eno. Y, oh, suerte, la señora Linda estaba charlando con Marila por encima del cerco del sendero. —¡Matthew! —gritó Ana. —¡Ha pasado! ¡Fui la primera! ¡Uno de los primeros! No soy vanidosa, pero estoy agradecida. —Bueno, siempre lo dije —respondió Matthew, contemplando alegremente la lista. Sabía que te las arreglarías fácilmente, que ganarías fácilmente a todos. —Te has portado bastante bien, debo decirlo, Ana —comentó Marila tratando de ocultar su enorme orgullo del ojo crítico de la señora Lynn. Pero esa alma caritativa dijo sinceramente. —Sospecho que sí, y lejos de mí está el no decirlo. Eres el crédito de tus amigos, Ana. Eso es. Y todos estamos orgullosos de ti. Aquella noche, Ana, que terminara una tarde deliciosa con una seria conversación con la señora Alan en la rectoría, se arrodilló dulcemente junto a la ventana abierta, alumbrada por la luz, y murmuró una plegaria de gratitud y aspiraciones que le salió de lo más profundo de su corazón. En ella había agradecimiento por lo pasado y reverente petición por lo futuro. Y cuando se durmió sobre su gran almohada blanca, sus sueños fueron tan etéreos, dulces y hermosos como los puede desear la adolescencia.